Algo muy básico en la construcción dramática de un relato es que son las decisiones que toma un personaje las que lo van construyendo. Siento que hay un paralelismo entre esta idea y la vida misma y siento que en mi caso son esas decisiones las que me han ido construyendo. Empecé hace mucho tiempo con el dibujo. Desde muy pequeño, desde los 6 años, mi abuelo me llevaba a la montaña, él con su caballete, su lienzo, sus pinceles, a mí me daba papel y lápiz. Y así empecé a dibujar mis primeros personajes. Y en la escuela descubrí a Tintín, estos libros de las aventuras de este joven periodista con su perro. Y de ahí yo mismo empecé a dibujar mis propios cómics, las aventuras de Miguel y Totós. Un joven periodista con su perro, nada muy original. Pero que me llevó hasta los 15 años. Cuando es la hora de pensar qué estudiar en una universidad, yo sé que quiero hacer cine, pero aquí en Ecuador no hay dónde estudiar cine. Así que opto por el diseño gráfico. Y en tercer año de universidad, la universidad me ofrece la posibilidad de hacer un intercambio con una universidad en el exterior. Así que aplico a un programa muy prestigioso de diseño gráfico. No fui aceptado. Pero me ofrecen una segunda opción. Me dicen, bueno, puedes ir a Boston. Así que voy a Boston, llego y me encuentro con que la universidad tiene una escuela de cine. Entonces, de pronto, me veo dos semanas más tarde haciendo mis primeros cortometrajes de una cámara volex chiquita. Y mi carrera universitaria empieza a cambiar de rumbo. Regreso al Ecuador y para esto la universidad en donde yo estudiaba, abierto ya la carrera de televisión. Así que me cambio a televisión y cuando estoy a punto de terminar la carrera, mi mamá, ve que no tengo idea de qué voy a hacer después, encuentro un anuncio en el periódico en donde dice que el Ministerio de Educación Noruego ofrece becas para estudiar escritura de guión en Noruega. Así que aplico y a las semanas me llega una carta de aceptación. En ese entonces, mi única relación con Escandinavia era a través de la música de Bjork. Pero Noruega marca un antes y un después en mi vida. A los 22 años descubro un nuevo mundo, una nueva cultura, pero sobre todo descubro a Hanel Lovice, quien se convierte en mi colega de trabajo, pero también en mi compañera de vida y con quien ahora tenemos dos hijos. Pasa el tiempo, termino mis estudios en Noruega, tengo la oportunidad de hacer un doctorado en Noruega, pero siento que no puedo pasarme tres, cuatro años haciendo algo teórico. No, sé que quiero hacer un largometraje, sé que necesito experiencia práctica, así que aplico para una escuela de cine en París. Quiero estar además relativamente cerca, quiero estar cerca de Hanel Lovice en París, voy a estar relativamente cerca. Así que obtengo una beca de la Embajada de Francia para hacer mis estudios allá, paso las primeras dos pruebas, llego a París a dar la tercera prueba. El jurado me rechaza, bajo el argumento de que no tengo suficiente pasión. Así que cabizbajo, regreso al Ecuador, un poco decepcionado además por no poder estar cerca de Hanel Lovice. Aquí en Ecuador produzco una serie en los siguientes dos años, se llama País de Cinco, es un documental en estilo verité, algo que no se había hecho aquí en el Ecuador. Una mirada a cinco adolescentes ecuatorianos en sus últimos tres meses de colegio. El canal que nos había ofrecido un horario estelar, finalmente decide estrenarla un domingo a las ocho de la mañana sin haberle promocionado. Para nosotros la serie había constituido una tremenda inversión de trabajo, de tiempo. Vamos al canal, cogemos los cassettes, en ese tiempo todavía se trabajaba con cassettes, y nos los llevamos a la casa, la serie nunca sale al aire. Decepcionado otra vez por esta nueva experiencia, decido que necesito escapar. Así que de alguna forma consigo una media beca y con la ayuda de mi hermana, empujada por mis papás, llego a Florida para especializarme en dirección a Tallahassee, la capital del estado de Florida, muy pero muy lejos de París. En Florida, me encuentro o sufro una especie de shock cultural. La universidad, la escuela de cine, no es este espacio creativo de proponer, de experimentar, que yo me esperaba, no. Es una escuela militar, en donde se trabaja todos los días, a toda hora, casi que incidentalmente se hace cine. En un principio, en una de las primeras clases, el profesor pregunta, bueno, ¿por qué quieren hacer películas? La gente da su respuesta, dales la mano, finalmente él dice, no, están todos equivocados. Estamos aquí para hacer dinero. Yo me siento que estoy en el purgatorio, solo quiero salir corriendo de ahí. Pero enseguida, enseguida me doy cuenta que la escuela es súper generosa en términos de equipos, en términos de materiales, así que decido involucrarme y durante el lapso de dos años participo en más de 40 producciones y luego yo mismo escribo y dirijo tres cortometrajes. Finalmente, dos años más tarde, al terminar mis estudios, como mis otros 21 compañeros, estoy dispuesto a ir a Los Ángeles, a empezar mi carrera en la industria, en Hollywood. Llego a Los Ángeles y a los pocos días de estar ahí, me doy cuenta que Los Ángeles y yo no nos vamos a llevar muy bien. Y en medio de todo esto está Janelovice. Hemos vivido una relación a distancia por cuatro años ya, con idas y venidas, sí, pero sin el día a día. Así que nos planteamos finalmente vivir juntos, ya que no va a ser Los Ángeles, decidimos que va a ser Nueva York. Así que alquilamos un carro chiquitito, metemos toda nuestra vida y allá nos vamos. Esos primeros meses los instalamos en Brooklyn, en un departamento diminuto, y vivimos de los ahorros de Janelovice. Obviamente nos damos cuenta que esos ahorros en Nueva York se empiezan a diluir rápidamente. Así que lo siguiente para mí es buscar un trabajo en un lapso de dos meses de envío, más de 200 hojas de vida electrónica, buscando trabajo. Recibo dos respuestas de las que se da una entrevista, de las que no se da nada. Es tan negativa, es tan negativa la respuesta que digo, no, o sea, tengo que estar haciendo algo mal. Y hago algo que no recomiendo por favor a nadie hacer, y es que pongo un anuncio ficticio, de un puesto ficticio en un programa de televisión ficticio, en donde ofrezco un trabajo de montajista, a los cinco minutos me llega tal cantidad de emails, si no ficticios reales, que simplemente me da una certeza, y es que ingresar en el mercado laboral de Nueva York va a ser muchísimo más difícil de lo que me imaginaba. El tiempo pasa, se nos acaban los ahorros. Con Janelovice nos planteamos una fecha para irnos de Nueva York. Hago todo tipo de entrevistas de un intento desesperado. Voy a una entrevista como telefonista de una empresa nocturna. Janelovice me dice, Almodóvar también fue telefonista, y mira que de ahí sacó las primeras vidas para sus películas. Tampoco me dan el trabajo. Camino por las calles de Nueva York. Como sabrán, hay muchísimos rodajes en todo lado. Yo siempre intento acercarme, ser lo más casual posible. Les digo, sí, yo también estoy de dirección. Yo también hago cine, normalmente me ven así como el desempleado desesperado. Normalmente nada resulta de estas conversaciones súper forzadas, además. Pero esta vez me presentan ahí, ahí desde una ecuatoriana. Intercambiamos teléfonos, me empiezo a invitar a fiestas. Finalmente lo siguiente es hacerme tarjetas en donde me presento como montajista. Y una mañana de febrero, Aida me llama y me dice, tienes que estar en tal dirección. Voy a tal dirección, me encuentro con una de las casas de postproducción más grandes de Manhattan. Me contratan para mi primer trabajo pagado en Nueva York como asistente de edición de una serie de MTV. Las primeras semanas son increíbles. Trabajo con un grupo de productores muy bacán, aparte el espacio es muy bonito, en un barrio muy interesante como es Soho. Llega la cuarta semana, me cae un balde de agua fría. Los editores, los verdaderos editores, vendrán al día siguiente. Yo, el asistente de edición, tengo que tomar el turno de la noche, de 8 de la noche a 4 de la mañana. Nubes grises sobre el cielo, empieza lo peor del invierno, marzo. Y yo empiezo una labor en solitario, una labor de vivir, de trabajar mientras todos los demás duermen. Y también descubro, en esta época, que la recuerdo además en flashazos, descubro la otra cara de esta ciudad. La ciudad que nunca duerme, la ciudad de los inmigrantes, del obrero, de los que limpian por la noche, de los sin hogar que duermen en el calor del metro. Sin embargo, me doy cuenta también que por la noche, sin las distracciones del día, logras avanzar muchísimo. Y empiezo a trabajar más de la cuenta. En lugar de quedarme hasta las 4 de la mañana, me quedo hasta las 6 de la mañana. Empiezo a editar secuencias enteras del programa. Finalmente, termino editando el programa yo. Y cuando los ejecutivos del canal ven y preguntan, ¿qué edito esto? Todos los dedos me apuntan. En ese momento, dejo de ser el asistente de edición, vuelo a ver la luz del sol, paso a ser el asistente principal. Y mi sueldo se multiplica por 10. Consigo un agente que me representa como editor, una visa de trabajo. Al día siguiente me vuela la NBC a Italia en un avión privado. Llego a Italia, no tengo visa, no hay problema, me la dan en 30 segundos. Los siguientes 8 años me las paso trabajando como editor para distintos canales de televisión en los Estados Unidos. Los primeros años son increíbles, son súper acelerados, trabajo, viajo, hacemos un montón de cosas. Finalmente, como soy independiente, cada vez que termino un trabajo, tomo algunas semanas libres y empiezo a desarrollar un guión, al que llamo feriado. Y sucede en Ecuador, lo escribo en algún café en Brooklyn. En Nueva York también descubre este concepto del day job, que es tu trabajo durante el día. Conozco a muchísimos músicos, a pintores, a escultores, a escritores, que durante el día trabajan en consultorios, de programas de televisión, en bienes raíces, en otras cosas. Pero realmente lo que les define es su pasión personal. Pasan los años, tenemos a nuestro primer hijo, a Mateo. Yo estoy posicionado como editor, vivimos una vida muy linda, tenemos muy buenos amigos. Los primeros meses con Mateo nos pasamos viéndole crecer. De pronto nos damos cuenta de que, claro, las cosas han cambiado, los costos de vida son muchísimo más altos. Entonces, yo me doy cuenta de pronto que este proyecto personal, feriado, cada vez lo tengo más descuidado. Cada vez trabajo más en mi trabajo de día, cada vez trabajo menos en mi proyecto personal. Con Janelo Vise, que también es productora ejecutiva de la película, decidimos que vamos a apostar por este proyecto, ajustamos la economía. Y yo empiezo durante varios meses a escribir, a reescribir, a reescribir, a reescribir el guión. Finalmente el guión es aceptado a un laboratorio de guiones, organizado por el Instituto Sundance en México. El guión ahí adquiere solidez. Y finalmente, sentimos que es la hora de buscar el financiamiento para hacer la película. Así que nos invitan a foros de coproducción, foros internacionales de coproducción. Conseguimos financiamiento del Consejo de Cine aquí en el Ecuador. Conseguimos un coproductor argentino. Conseguimos financiamiento del Instituto de Cine en Argentina. Ganamos un premio del Instituto de Cine de Tribeca. Hemos reunido un gran porcentaje del dinero que necesitamos para hacer feriado. Sin embargo, todavía nos faltan casi 200 mil dólares. En 2012, con Jan Luis nos planteamos dar el salto. Dar el salto significa dejar una ciudad que nos ha tratado tan generosamente por tanto tiempo. Que Mateo deje la escuela, dejar amigos, dejar tantas cosas que hemos construido por estos ocho años. Pero sabemos que tenemos un proyecto muchísimo más importante. Así que llegamos al Ecuador. Tenemos seis meses de ahorros para establecernos en un nuevo lugar. Eso involucra que Mateo empiece a ir a la escuela. Y nosotros tenemos una película que hacer. Tenemos que contratar un casting, encontrar locaciones. Tenemos que contratar todo un equipo. Pero sobre todo, necesitamos reunir los más de 100 mil dólares que necesitamos todavía para poder empezar a rodar la película. La preparación es descomunal. Tenemos que transformar una hacienda vacía en una hacienda llena. Tenemos cinco perros, seis caballos, un salto de 12 metros con dos dobles, más de 400 de extras, 30 vehículos de época. Todos se dañan en algún momento de la producción. Los días pasan, empezamos, preproducción, todavía tenemos un despase de más de 100 mil dólares. Más de 100 mil dólares. Hemos entrado a un punto de no retorno. Tenemos todo un equipo de gente trabajando para la película. En algún momento, sabemos que los fondos internacionales van a llegar después. En algún momento nos quedamos sin dinero líquido. Nos planteamos dejar ahí la producción, pero sabemos que el riesgo es demasiado grande. Para mí las mañanas son una delicia. Las mañanas trabajo con los actores, trabajo con la directora de fotografía, con el director de arte. Las tardes son una pesadilla. Nos pasamos en reuniones con inversionistas intentando levantar esos 100 mil dólares que todavía nos faltan. Parece una locura, es una locura, pero más que nunca estamos súper confiados de este proyecto. Sabemos que lo vamos a lograr. Finalmente lo logramos y solo cuatro días más tarde empezamos a rodar feriado. La filmación dura seis semanas. La postproducción dura 13 meses y en ese lapso tenemos a nuestra segunda hija, Luisa. En enero recibimos la noticia. Feriado es la primera película ecuatoriana seleccionada para participar en la Berlinale, Festival de Cine de Berlín. Tenemos cinco semanas para terminar una película, un proceso que normalmente puede tomar tres meses en adelante. Empezamos una maratón increíble entre Quito y Buenos Aires. Yo llego a Buenos Aires el día que empiezo a trabajar en la película. Hay un apagón general. No puedo seguir trabajando. Tengo que volver acá a Quito un domingo con la película lista. Esa tarde la probaremos en algún cine de Quito. Por la noche Jana Luise viajará a Berlín con la película. Finalmente algo falla en el proceso de finalización de feriado. Yo llego a Ecuador con las manos vacías. Jana Luise viaja a Berlín con las manos vacías. Feriado llega tres días más tarde con un productor argentino a Berlín. No hemos probado la película. No hemos hecho ningún test. El estreno mundial de feriado va a ser nuestro test. Yo empiezo a ver la película y el estreno con una tensión increíble en mis hombros. Sin embargo, cuando siento que la gente se empieza a conectar, se empieza a reír, me sumerjo en la película, me pierdo en la película, ruedan los créditos finales, el público de Berlín estalla en un aplauso que nos sobrecoge a todos los miembros del equipo que estamos ahí. El público de Berlín es maravilloso. Más de dos mil personas ven feriado en tres funciones. La película abre en Ecuador en mayo con una muy buena crítica, una muy buena recepción del público. La semana pasada estrenamos en San Francisco, estuvimos ya en Tel Aviv, en Suiza, próximamente vamos a estar en Bolivia, en otras ciudades latinoamericanas, en Europa y en Asia. Y acabamos de recibir una noticia muy especial. Feriado acaba de ser invitado a una muestra de 16 películas de Nueva York, Latin Beat. Así que en julio estaremos en Nueva York. Es muy extraño ese círculo de volver a Nueva York. Se cierra un ciclo muy especial. Y de alguna forma, Feriado vuelve a su casa. Gracias. ¡Tienes que saltar! ¡Es de mente! ¡Es de mente! ¡Es de mente! ¡Es de mente! ¿Estás loca? ¡Woohoo! 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 Gracias por ver el video.